Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense dio a conocer que las uniones tempranas en el país han ido incrementando por diferentes factores y uno de ellos es que lo han visto como una alternativa económica por parte de sus padres. En algunos casos lo que pasa es que la familia, los padres, incluso lo tienen hasta como alternativa económica, una cuestión compleja, difícil, inhumana, pero que es una realidad en algunas comunidades del país, más en algunas rurales, incluso de la costa caribe, en el que el juntarse desde el punto de vista de una relación de una niña con un hombre, en algunos casos de su edad, pero en otros casos mayor que él, con algún poder económico, se busca y se asume desde la solución o para la solución a una situación económica. Picado da a conocer las consecuencias de las uniones tempranas. Entre otras, el maltrato, porque el hombre al tener en su poder, la niña ejerce el poder, y entonces ahí también de repente la niña salió de su casa por asuntos de violencia, y entonces, como decimos, se fue de las llamas al bracero, porque encontró nuevamente violencia producto de los celos del hombre, producto del machismo del hombre, producto de ese poder estructurado socialmente por años, casi desde el punto de vista cultural, no es la mejor expresión, pero de esa manera, y entonces la niña tiene violencia, producto de la actitud machista del hombre. Otra consecuencia es el embarazo en adolescente, porque en algunos casos, y por eso es la unión temprana, un fenómeno más amplio, que es estrictamente el embarazo, en algunos casos pues la chavala se fue, se la robaron, se juntó, se casó, porque en algunos casos se casan a temprana edad, y entonces, si la chavala tiene información, es empoderada, pues entonces planificó, planifica y la vida continúa, aunque se presenten algunos fenómenos, pero el embarazo en adolescente entonces se da cuando está la unión temprana y la niña carece de información. Noticias 12, Darlen Tellez.